Mujer Para ti Mujer, mujer Me dio nuestra Y en la puerta Porque lo que haces La puerta Porque no bailas Acá Para mí Para mí Si me Dúntate a ti Te voy a decir Te voy a inventar A poco es Es así Te voy a decir Te voy a inventar Si me Dúntate a ti Te voy a decir Te voy a inventar Cuando no estés aquí Te voy a decir Tendré que mentir ¡Hey! 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 Si me preguntan por ti Te voy a decir Te voy a inventar Cuando no estés aquí Te voy a decir Que me quiera en ti Gracias.